¿Qué onda, amigas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Guantes Amigas, van a tener que agarrar sus celulares con guantes porque estas noticias están que arde Y lo digo por la semana pasada que estuvo llena de pedos Entre la demanda colectiva Volaris El pedo entre Estados Unidos y Corea del Norte probando sus putos misiles El pedo en el penal de Acapulco El pedo de la destrucción del universo 9 en Dragon Ball Super Sorry Por el spoiler Y sobre todo el pedote que nos pusimos los integrantes del No Show de Juanca No mamen, Calva estaba amarillo Y ya sin mamar y del pedo que sí queremos hablar Es de que el fin de semana pasado se llevó a cabo el G20 Que no, no es un grupo de países tratando de encontrar el punto G de los hombres más poderosos del mundo O bueno, tal vez, no lo sé, yo no he estado ahí, todavía Pero oficialmente es un foro donde se reúnen los 19 países más industrializados del mundo Eso nos incluye a nosotros y a la Unión Europea En el G20 se tratan temas relacionados, primordialmente, con el sistema financiero internacional Which means fucking money El tema de este año fue cómo forjar un mundo interconectado Bueno, todo esto según Wikipedia, donde investigamos todo sin pagar un puto centavo Aunque también se le podría haber llamado a la cumbre todos contra Trump Por los pocos avances que hubo en cuestiones de cambio climático Porque como ya sabemos, Trump piensa que todo eso es un chisme inventado por Leonardo DiCaprio Y sus amigos ambientalistas, veganos, gluten free Sí, pues ponte por favor, a menos de que sea arroz, porque ese sí me encanta Y pues ya, se saludó gente que se odia, se tomaron la foto del recuerdo Nadie estaba haciéndole caso a Peña, estaba ahí paradito, muy solito, triste Pero gracias a Dios, Justin Tardot, el hombre más hermoso del planeta político Llegó a salvarlo con un amoroso abrazo En el G20 se llevó a cabo una reunión bilateral entre México y Estados Unidos Y obviamente Trump no pudo evitar la ocasión para decir Qué pensaba sobre la construcción del putirijillo murijirijillo Y cuando le preguntaron si México iba a pagar por el muro Él contestó que absofuckinglutli Y cuando más tarde se le preguntó a nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgarrey Qué pensaba sobre las declaraciones que hizo Trump en su pinche carota barbuda Y por qué no dijeron nada para defender nuestra soberanía Respondió que ellos no lo escucharon No mames Videgarrey, o sea, tu argumento es tan inválido Que necesita una pinche silla de ruedas Lo que está muy cagado, amigos, es que el fin de semana se estuvo hablando sobre el G20 Y sobre si peña que esto que el otro Del punto G de las de 20 O por lo menos de eso estuviste hablando tú, calva Pero poco o nada se ha hablado de algo Que está a punto de pasar O que podría pasar y que sí está muy cabrón Bien, bien cabrón Super cabrón De proporciones monopólicas y millonarias Como la fortuna del rico Macpato mexicano El ingeniero ¡Carlos Edmín! Prácticas monopólicas, reformas y mucho más Así es Ese cabrón que es una pistola Y que todos admiramos un chingo Pero que en realidad también es como que un poquito Hijo de puta No me hice rico firmando cheques, señor Así es, amigos Nadie se hace rico firmando cheques Y eso es algo que este señor tiene muy claro Y también tiene muy claro que puede recuperar su puesto Como el hombre más rico del mundo Si echa para atrás la reforma de telecomunicaciones Porque... Ah, súper fácil, güey Echa atrás una reforma si tienes un chingo de varo Eso... Never seen before Reforma que ha estado presumiendo la actual administración federal Y pues no es para menos Porque para variar es una reforma que sí dio resultados Y nos benefició Gracias a esa reforma se logró una inversión extranjera Al 100% en el sector O sea, más infraestructura, más competencia Mejor Además de lograr la llamada tarifa cero Que es la medida asimétrica que le impusieron a América Móvil Para que no pudiera cobrar a los demás por usar su red Que pues son dueños de casi todo Y para los que no lo saben, América Móvil es Telcel y Telmex O sea, América Móvil es Carlos Slim Y fue gracias a esas medidas que nuestros recibos de teléfono bajaron bastante de precio Pero, ¿adivinen qué? Pues todo eso se puede ir a las súper chingadas Si la Suprema Corte de Justicia falla a favor de alguno de los treinta y tantos amparos Que metió Carlitos de Slim Para revertir estas medidas en su contra Medidas que hacen al mercado más competitivo Y es que América Móvil aún acapará el 60% del mercado Y si ganan el juicio y hacen retroactivas Las tarifas de interconexión que le deben de cuatro años para acá Compañías como AT&T o Movistar Le van a tener que pagar 800 millones de dólares Se rumora que ese día Movistar vale pito Lo malo de que esto pasara Es que como ocurría antes de la ley de telecomunicaciones del 2014 Vamos a tener que volver a pagar más por las llamadas que entren a la red de Telcel Que son la mayoría El mercado va a dejar de ser competitivo Se va a perder un chingo de inversión extranjera en el sector Y pues básicamente Vamos a seguir pagando por los teléfonos e internet más caros del mundo Con, obvio, la pésima calidad que ya todos conocemos Y básicamente eso es lo que pasa cuando no hay competencia No puedes ver bien Netflix No puedes ver porno No puedes hacer nada bien en internet Como jugar Call of Duty o pagar tus impuestos No pude pagar impuestos, no tenía buen internet Y en resumen, el futuro se jode Por lo que pagamos de internet en México Deberíamos de tener fibra de vidrio futurista extrema Pinches 100G cabrón en los celulares Y pues robots sexuales Y normales también Es mame, creo que ya estoy mamando El que debería de parar de mamar es Slim Y es por eso, amigos, que hicimos una petición en change.org Que se llama Para de mamar es Slim La cual esperamos puedan entrar todos a firmar pronto Una, para aprobar un punto Y dos, porque está de la ver... Hombre, muy, muy rico Puede pasarse por los huevos las reformas Que tanto nos han costado Además, esta era una de las pocas que sí nos está beneficiando Así que ya saben Hashtag Para de mamar es Slim Detén el mame Y es que no mame, no, ahora sí resulta que Ay, sí, pichilego, vamos a salvar a la vaquita marina Ay, sí, pero espérame que le voy a meter el pito a todos En el recibo de teléfono México Y de nuevo les vamos a platicar en ¡Chinga! Amigas, no manchen Manuel Barlet, en el acto más cínico de la historia De nuestra política mexicana Ya reconoció cómo se gestó El fraude electoral en el 88 Que fue el momento histórico de nuestro país En el que Salinas ganó las elecciones Y habló de cómo se cayó el sistema Porque en realidad no había ningún sistema Y de cómo Salinas le ganó a Cárdenas Porque pactó con el PAN Para que reconocieran su victoria Y según Barlet Ese fue el momento en el que nació La mafia del poder Y ya me duelen los dedos De tantas hipercomillas ¡Falacias! ¡Falacios! Y a todo esto queremos decirles Una sola cosa ¡Oh, verga! Porque Barlet era el secretario de gobernación En ese momento Y por lo tanto El principal operador del fraude Y yo no entiendo Por qué nadie está en la cárcel por esto Porque si eso no es una pinche confesión Entonces, ¿qué lo es? ¡Maldición! ¡Confiesa! Sabemos que tú lo mataste Tenemos las pruebas Tenemos todo Sabemos que tú lo mataste ¡Qué carajo! Ya les dije 20 veces Que sí lo maté con ese martillo A ver, tranquilo, tranquilo Necesitamos información de verdad Mi compañero está perdido en control Y es un poco loco Así que necesitamos la información Está enterrado en mi jardín Yo lo maté Ya me puedo ir a la cárcel No sé si eso cuenta Como una maldita confesión Tenemos las pruebas La confesión Pero no me convence Ya me puedo ir a la cárcel Tal vez si lo cacheteamos Son cinco veces más ¡Dale! La recomendación de la semana es Vayan a ver ya Spider-Man Homecoming Porque está bien chingona Y eso es todo por esta ocasión, amigüas Si les gustó el No Show No se olviden de darle like Compartirlo Enseñárselo a sus amigos A sus primos A su abuelita Aprovechando que ya no estamos diciendo Ver... Tanto Y nos vemos la próxima semana en... El No Show de... ¡Woo! Los queremos, tontijuas Y los dejamos así Con este baila ancestral Y una super canción, güey Swish, Swish Fish Another one in the best dish Come on I'm in the best dish The packaging in the best Love, be free Gracias.